Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. En semanas anteriores, en este espacio de opinión, he transmitido ideas generales de cómo desde nuestros hogares podemos aportar a disminuir esas emisiones de gases de efecto invernadero. La primera sugerencia estuvo encaminada a reflexionar sobre si podemos cambiar la fuente de energía que usamos para cocinar nuestros alimentos, y que evaluemos si una cocina de inducción es una opción en lugar de usar el gas licuado de petróleo. Varios son los factores a tener en cuenta en este proceso de decisión, desde el cambio de las ollas y sartenes hasta el tema de costos de cambio de cocina. Es claro que la decisión no es sencilla, sin embargo, te invito a que evalúes las ideas no desde la posición particular, sino que las lleves a sumar esfuerzos pequeños para alcanzar beneficios globales. Las pequeñas acciones nos llevan a grandes cambios que aportan a nuestro planeta. Luego se propuso la idea de, en nuestro día a día, dejar a un lado el uso de plásticos de un solo uso. En cada compra en la tienda de tu barrio, en el mercado, farmacia y demás, en lo posible lleva tus propios transportadores. Y haz tuya la frase, no vecina, no me de fundita, aquí traigo la mía. Se lanzó además una idea de premiar con nuestra capacidad de compra a las empresas que te demuestren que, en la cadena de valor, ellos están haciendo esfuerzos de caminar hacia una huella de carbono cero. Hoy quiero dejarles resonando la idea de separar los residuos orgánicos de nuestros hogares de todo lo demás que denominamos basura. Vamos acostumbrándonos a tener una bolsa separada para lo orgánico, no lo mezclemos con lo demás. Esta acción, que es de por sí sencilla de ejecutar, aunque tú no lo creas, aporta de una manera súper fuerte en la cadena de valor de la gestión de residuos sólidos que debe llevar nuestra comunidad. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.